Allí en la cruz me compraste con tu sangre Me diste en libertad, mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor para cubrir mi falta Viniste por amor, me cubriste con tu gracia Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora sé que tu bondad me rodea, ahora veo tu poder Honramos tu nombre, Jesús y con Dios, el tesoro del cielo En la cruz murió, alto, sublime, hermoso salvador Eres muy victorioso Ahí en la cruz me compraste con tu sangre Me diste en libertad, mi vergüenza tú borraste Te entregaste al dolor para cubrir mi falta Viniste por amor, me cumpliste con tu gracia Ahora sé que tu misericordia siempre me levantará Ahora sé que tu bondad me rodea, ahora veo tu poder Sus voces Honramos tu nombre, Jesús y con Dios, el tesoro del cielo Que en la cruz murió, alto, sublime, hermoso salvador Eres digno de honor, honramos tu nombre, Jesús y con Dios El tesoro del cielo, que en la cruz murió, alto, sublime Eres un salario, eres un salario, eres un salario, eres un salario Eres digno de honor, con palmas Siéntate a mi derecha, hasta que pongas tus enemigos debajo de tus pies Le dijo el Señor, a mi Señor, listos, uno, dos, pisándole a los enemigos Le dijo el Señor, a mi Señor, listos, uno, dos, pisándole a los enemigos Le dijo el Señor, a mi Señor, listos, uno, dos, pisándole a los enemigos Le dijo el Señor, a mi Señor, listos, uno, dos, pisándole a los enemigos Le dijo el Señor, a mi Señor, listos, uno, dos, pisándole a los enemigos ¡Gracias!